¡Vigo Ría Paisa! ¡Mucha suerte también para ellos chicos! ¡Ánimo! Tenemos un ciclista cántaro en su primer año en la categoría SU-23, procedente del equipo Isilero de San Justo. La clasificación general de la Vuelta a Mediación. José Arano Fijaros, desde Torredón Jimeno ha conseguido este año victoria en la subida a Gorla. Atención también desde Guatemala, victoria en Vigo en la Copa de España. Y se anotó la segunda etapa de la Vuelta a Navarra. Primero de la clasificación general de la Vuelta a Zamora. Venga, pues un tal es seguro del equipo de Aluminio Cortizo y también el equipo padrones. Y vamos a presentar también a la formación del equipo La Salda Uriña, que los tenemos por aquí ya preparados para presentar a esta formación que los tenemos aquí ya listos para realizar ese... Y el siguiente equipo vamos a bajar hasta Navarra. A ver, los tenemos por aquí. ¿Qué tal chicos? El equipo Finisher, ¿todo bien? ¡Buen bloque! También que vienen a por todas a conseguir también la victoria de la Vuelta a Charra. Vamos a presentar también, fijaros, tiene 19 años, de Pamplona en su primer año. En categoría SU-23 ya juega campeón de España Junior en Valladolid. En Zaratán concretamente. El aplauso para Ibai Azanza. Levantamos Ibai el brazo. Ahí está Ibai. Gracias. Bueno, vaya temporada para ti sensacional. Sí, bueno, ha sido una temporada muy buena para mí, tanto para mí como para el equipo. Y venimos a acabar las últimas semanas con todo lo mejor que jugaba. Seguro casi mucha suerte. Ánimo que vaya bien para el doble campeón de España, ¿eh? Que lo vimos allí en la Comunidad Valencia este año, ganando el viernes y ganando el sábado ahí en fuga. Pues viajamos al mejor equipo. Atención porque tenemos aquí con nosotros al mejor equipo. En la pasada edición tenemos a Aymar Merango desde Navarra, su segundo año también para disputar también este año la Vuelta a la Ixulia. Atención el Riojano. Perfecto, ¿eh? Pues desde Navarra, del equipo TEN con Clima O6, viajamos hasta Zabora. Otro equipo Castellano Nes, dirigido por Iván Rodríguez, también que el año que viene saldrá equipo Junior. Una buena noticia. Atención, Salmantino, su primer año, ¿eh? El año pasado el equipo Globalia Junior, debemos participar en la Vuelta a Ávila, es Juan María Cuella. Levantamos el brazo hoy para que te conozca el público de Salamanca. Citista catalán. También su primer año, también el nuevo esto este año vencer, me moría a Valenciaga, victoria en Medina de Ponte. zclista. Ciudad de Ponte. Llevanas. Estás aired en med Blaz habita, victoria en Medina de Ponte. Más información en mi posición, la siguiente mesa que te ha taraf, blood information en las marinas. Dove Groza as Caramba. Estás á planas en Medina de Ponte. Adén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 aquí en el Día de Ávila, desde México, viene desde el séptimo el pasado miércoles, en la Vuelta Ciclista de Cantabria, del equipo Navarro, del equipo Telcon, o Clima Osoes, desde México recibimos el aplauso para el vencedor de la Vuelta Salamanca 2022, el dorsal número uno, Edgar Cabena. Felicidades también para el ciclista mexicano, recién llegado a España, a Inglaterra, ese ramo de fútbol con la presencia, tenemos a Luis Mateo, presidente del club ciclista Barroco Pardo, y ese lote de marca de garantía, gracias a los médicos de Salamanca, y queso de Arribes, que estamos aquí en los Arribes, y le vamos a entregar también a ese obsequio, también para, ahora sí, Edgar, felicidades campeón, fue el mejor año pasado la etapa, con victoria en Alberta, en la etapa de la Vuelta Ciclista de Salamanca 2022, enhorabuena, enhorabuena también para Edgar, vamos a ponerse ahí con ese lote, de marca de garantía, de Ibérico con Salamanca, y de Quesos Arribes, para que te de fuerza mañana en la alberca, que va a hacer falta mañana, felicidades para Edgar Chuky Cadena, enhorabuena para Edgar, el ciclista mexicano, venga, pues ahora sí, vamos a recibir al ganador de la etapa del día de hoy, ciclista catalán, atención, ya fue el mejor escalador de la Vuelta Salamanca 2021, ha ganado este año, se aprueba de prestigio, como es en Memoria Valenciaga, el aplauso, David Domínguez, el equipo Salamanca 2021, en el infiel descanso, ya decimos que era uno de los favoritos en el día de hoy, gracias a los canales, le informamos hoy con los que nos acompañáis, enhorabuena, aquí está David, que lo has hecho genial hoy, ha estado atento en los cortes, sabía que era decisivo esa parte final, y ha sabido estar, para conseguir esa historia de etapa, y le vamos a entregar también esa botella, para brindar, se la tiene que beber como si a Cus, el otro día a la Vuelta hace aquí esta parte, para que luego venga bien esta noche, hay que quitar, hay que quitar el precinto primero, eso sí, ahora sí, el aplauso también para David Domínguez, que lo celebra, aquí con nosotros, felicidades David, enhorabuena campeón, y el mayor más importante, el mayor de Caja Rural de Salamanca, que le vamos a entregar también, el mayor con la presencia también de nuestro alcalde, que nos acompaña con Florentino García, alcalde y también de la localidad de Aldea Dávila, donde nos encontramos también, esa final de etapa, como ya le fue en el pasado año, le vamos a entregar el mayor más importante, que va a defender mañana, con salir de la alberca, y final también, enledrada, ahora sí, perfecto, que bien le sienta el amarillo, David Domínguez, ¡Venga ese fuerte aplauso! ¡Venga el líder de la clase de formación final! ¡Felicidades de la parática campeón! ¡Venga David! Hablamos contigo un poquito, vamos a hablar de la salida, era uno de los principales favoritos, a llevar que la victoria, yo creo que no se puede empezar, como es porque esta vuelta. Hablamos que era ganador de la etapa, que me venía muy bien, porque no se lo hagan al final, y luego se ha aprovechado, y no sé si, pero ahí que había razón, que no soy, y en la verdad que no lo conocíamos, pero no podíamos poner delantero de la fuga, y llevarlo a la tabla. Has estado atento a la fuga de cinco hombres, una vez neutralizado, has arrancado de nuevo, te ha cogido de calcadena, y al final ha sabido rematar. Sí, pasado el puerto, ha habido bastante buen entendimiento, en el grupo que queramos, y luego en el muro había que, levantar un poco de fuerza, haber seguido la tabla que ha llegado, que ha llegado el fuga de la fuga de la fuga también, y nos vamos a ir desde el final. Bueno, mañana una etapa dura, exigente, un recorrido que ya conoces, ya corriste la vuelta a Salamanca en 2021, y te llevaste el gran premio de la montaña. Sí, mañana la etapa reina de esta vuelta, están encadenados por todos muy duros, intentaremos con el equipo y yo, defender al máximo el liderazgo, y a ver si, pero vamos a ver. Que así sea, un fuerte aplauso, para David Amine, del equipo de Salamanca, y ahora la etapa reina, en la jornada de Diabio, el tercer que ha significado el programa de Diabio, para su computadora, segundo a la derecha, y el tercer a la derecha, ahí sí, perfecto, sí me gusta mejor, ahora sí que es un podio de verdad, el segundo a la derecha, el tercer, ahora sí, perfecto, acompañado de la tercera plaza, para Samuel Fernández, y la segunda plaza para la etapa reina, y la victoria para el cinquista catalán, del equipo, Zamora en Amora, que vamos a tener, y ahora esa foto final, con todo lo mayor, adelante campeones, vamos a llamar a todos los líderes, con el distinto mayor, eso, mayor de ECA, que vamos a entregarlos también a todos ellos, la foto final de familia, para despedirnos, gracias a Andria Dávila, gracias a nuestro alcalde, y también que nos acompañe, un año más, segundo año consecutivo, a todo el público, en esta jornada de viernes, hemos disfrutado, en el día de hoy, cinco, tarde perfecto, no da tiempo, ven la vuelta a España todavía, perfecto, pues los tenemos ahí, mañana tendremos ahí, la etapa reina, mañana, entre la alberca, mañana bonita salida, ahí es en clave, en ese centro urlágico, y con final en alto, mañana, L de Adá, venga, pues el último aplauso, para todos ellos, gracias al público, de la L de Adá, por habernos acogido, de nada más y mejor, cuando viene un niño, como líder, de la clasificación, que le damos, por primera vez, que va a defender, ese mayor de, más importante, el mayor amarillo, el mayor de, Caja Rural, de Salamanca, y antes de despedirnos, hablamos, con nuestro alcalde, con Florentino, bueno Florentino, hablamos aquí contigo, un poquito, efectivamente por aquí, lo primero, darte las gracias, también por esa buena acogida, por segundo año consecutivo. Bueno, muchas gracias, la verdad es que, pienso que, a la L de Adávila, se conoce, un evento como este, es la prueba más importante, en la provincia de Salamanca, y nosotros, creo, en el entorno que tenemos, está aquí, y también, que, ya habéis visto, nuestros amigos, el mensaje, ya habéis visto, nuestra gente, aquí está, la gente, acompañando, dando el apoyo, que nos visitáis, y bueno, desde el ayuntamiento, espero, todos los amos, le damos saludar, que este evento se venga, produciendo, para ver, favor, más, a todos, vale, muchas gracias a todos, por ver, muchas gracias, muchas gracias, y buenas tardes, y buenas tardes,